Tu me dijiste que me querías ver Que estabas loca muriéndote por verme Pues disimulí pa' su rato con él Que por la noche yo paso a buscarte No te incomodas, lleva ropa de más Me dice que te quedará en casa tu amiga Y si te tardas tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crean Apaga el celular Pa' que no te llames ni te puedas molestar Sube una foto con tu amiga Di que andas de paseo Así tú puedes disimular Hoy tú te vas conmigo Haciendo cosas prohibidas Haciendo cosas prohibidas Hoy tú te vas conmigo Ay que de mí no te olvides Es tu marido Y tu permita que te veas Así como te te darán para las mujeres Tienes que aprender a ser una perra Y hacer sufrir a los hombres Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crean Séntate la ropa Ven déjame ver Pasaste muchas cosas Que no te has sabido hacer Cambiamos posiciones De frente a la cama Pichéale tu ser Por si tu novio te llama Hacemos el amor al aire libre Con la brisa Cuerpo con cuerpo Si sentimos el calor Hago lo que quieras Hoy yo no ando con prisa Te quedas conmigo Hasta que salga el sol Si tu amiga te pregunta por mí De seguro escucharon decir Todas las cosas que yo quería a ti Y tú lo quitas por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver Que estabas loca muriéndote por verme Pues dice y muelo y paso un rato con él Que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Me dice que te quedará en casa tu amiga Y si te falda tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crean En Med Music Tú sabes que en los santos no nos jugamos Vervirati gringo Santana Niño de oro Tú sabes pa RRRAAAA ZOO Ha ha ¡Gracias!